Bueno señores, estamos con Ailama Cese, de Cuba. Acaban de ganarle a Canadá, luego de una derrota con Puerto Rico. ¿Y presiones del partido? Bueno, fue una gran victoria. Las muchachas de Canadá jugaron bien. Hoy nosotros tratamos de jugar, de ser más disciplinadas en lo técnico-táctico del terreno. Ayer contra Dominicano nos salió muy bien porque nos fuimos del libreto, de nuestro libreto y dejamos de hacer nuestro juego. Pero bueno, nada, hoy salimos a darlo todo y por eso logramos la victoria. Seguimos dando buenos remates, de verdad que se te dio todo en la cancha. ¿Tuviste que hacer algún tipo de ajuste o algo así? Bueno, no, pero bueno, entre nosotros, ahí nosotros nos congeniamos entre la pasadora y los atacadores. Hablamos y bueno, nada, el resultado se vio en el juego de hoy. Cuando te hablan de venir a jugar a República Dominicana, ¿qué opinas de eso? Me encanta República Dominicana. Me encanta, la verdad, la gente es muy cálida. Las personas son muy amorosas de verdad y me gusta como nos reciben, no solo a los cubanos, sino a todas las personas que ven aquí a República Dominicana. Ok, mándale un mensaje a tu fanaticada. Bueno, muchas gracias por apoyarme, los tengo siempre presentes. Y nada, un besito para todos.